La raza humana se enfrenta a una grave amenaza. La inteligencia artificial logró evolucionar a tal punto que tiene la capacidad de aniquilar a toda la humanidad. Sin embargo, Joshua, un agente de las fuerzas especiales al mando de una importante operación de la que pende la continuidad humana, se encuentra en un dilema cuando el objetivo con el cual debía acabar es solo una niña pequeña, por lo que Joshua debe elegir entre lo que cree correcto y la humanidad. Este thriller post-apocalíptico se encuentra al alcance de todos mediante el servicio de streaming Star Plus.